En la entrevista con César Caballero de ESPN, Jonathan el Cabecita Rodríguez dio sus primeras declaraciones tras su salida de América. Donde aceptó que no tenía presupuestada su salida del equipo de América, sin embargo, por las actitudes de Santiago Baños, al ofrecerle la salida a la MLS, como que comprendió que tenía que salir del Club América. Me hizo saber que había una propuesta, yo no estaba enterado de nada, prácticamente fue él el que me hizo saber que había la posibilidad de poder llegar a un equipo de la MLS, que él iba a estudiar, si iba a una compra o una préstamo, que bueno, y en fin, obviamente, al decirte eso, como que te están, no sé, diciendo como para que te busques tu salida o algo así por decirte algo y bueno, yo prácticamente en ese momento le dije que sí, obviamente le acepté todo y le decidí, es decir, hoy te digo que estoy acá, estoy muy feliz de estar acá en este club y nada.